El que tiene la vaina, el que tiene la vaina, el que tiene la vaina, el sicario. ¿Qué bacanería es pa' ti? Dime a ver, ¿qué es lo que es bacano pa' ti? ¿Qué es lo que es bacano pa' ti? Dime a ver, ¿qué es lo que es bacano? Dime, 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 ¿qué bacanería es pa' ti? Dime a ver, ¿qué es lo que es bacano pa' ti? ¿Qué es lo que es bacano pa' ti? Dime a ver, ¿qué es lo que es bacano? Dime, 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 dime Bacanería pa' mi es montarme en un avión Dime con mi coro, agacharle un millón Bajar pa' Miami, ponme el vacilón En la calle 8, ponme el rombón Y en la disco me roba el show Y si me quillo, subo pa' New York Vacilo en Manhattan, vacilo en el Bronx Y si te pasas, remeto un trompón ¿Qué bacanería pa' ti? Dime, a ver, ¿qué es lo que es bacano pa' ti? ¿Qué es lo que? ¿Qué bacanería pa' ti? Dime, a ver, ¿qué es lo que es bacano? Dime, 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 dime ¿Qué bacanería pa' ti? Dime, a ver, ¿qué es lo que es bacano pa' ti? ¿Qué es lo que? ¿Qué bacanería pa' ti? Dime, a ver, ¿qué es lo que es bacano? Dime, 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 dime Bacanería pa' ti es hablar pila de baba Y hacer charlo especiales de brama Y en la disco siempre está con un drama Dice que tiene to' pero tú no tienes nada ¿Qué? Hablar pila de baba Y hacer charlo especiales de brama Y en la disco siempre está con un drama Dice que tiene to' pero tú no tienes nada Tú no tienes nada, manito El polo, el cambio, el que tiene la vaina ¿Qué bacanería es pa' ti? Dime a ver, ¿qué es lo que es bacano pa' ti? ¿Qué es lo que es bacano pa' ti? Dime a ver, ¿qué es lo que es bacano? Dime, 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 dime ¿Qué bacanería es pa' ti? Dime a ver, ¿qué es lo que es bacano pa' ti? ¿Qué es lo que es bacano pa' ti? Dime a ver, ¿qué es lo que es bacano? Dime, 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 dime Deja tu envidia, porque estoy en día Si no te matamos plomo, te matamos brujería Hey chico... Que te pegamos los zicos.. Oh no, fuimos de gira pa Miami, Puerto Ricos pa New York Okey estoy twa' ade does surf Y como a bacanería que hasta al mismo Donald Trump Que bacanerías pa ti Que bacanerías pa ti Dime a ver Qué es lo que bacano pa ti Dime a ver Qué es lo que bacano Dime, dime, dime Dime Que bacana herías pa ti Dime a ver Qué es lo que bacano pa ti Que lo que Que bacanerías pa ti Dime a ver Qué es lo que bacano Dime, dime, dime El polo El sicario, musical, Bambi, la bestia Tú sabes que lo que es, que estamos a nivel de bacanería Por encima de todo el mundazo, de everybody Jensi en Miami, la best record, Wendy en el Bronx Free Music, yo, el polo, el sicario, Mike Duela El que tiene la vaina, bacana ¿Qué es lo que es bacanería pa' ti? Dime Bacanería pa' ti es el culo de la vaca Baca, ah no Bacanería pa' mí otra cosa, tú me entiendes Estamos a otro nivel Palomo En sardina El polo El sicario La P.R. Records El sicario musical 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 El sicario musical